Bueno, en realidad me gustó el hecho de que la trama cada vez se va complicando más al ser una comedia. Y al final como que todo se soluciona con un Joseph Máquina. Eso me gustó mucho. Porque es como la filosofía de la película también. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, está memoteado. Y, o sea, el de Joseph Máquina de... Ah, no, no, porque no lo dije literal. Obviamente no pasa nada de que es súper extravagante a lo último, pero... No, no tiene que ser súper extravagante. Puede ser que simplemente se solucionen de la cosa de la nada también. Exacto. ¿Por qué pasa? También. Yo estoy medio... O sea, ¿qué es lo que se soluciona de la nada, verdad? Que se le da esa revelación de qué fue lo que pasó. Así que de repente la típica está en la casa. Epifanía no ocurre. No ocurre. La película tiene una anti-epifanía. Cuando muere su amigo, ellos van a la funeraria que tienen un texto bíblico, un salvo, anunciándolo. Y van a cumplir sus deseos porque no tienen familia ni nada, el pobre muchacho. Ay, tú. Se lo metieron en un pot de supermercado. Ajá, porque cuesta 180 dólares la urna. Y dicen, no. Yo sabía que el polvo se le iba a caer encima a ella. Porque eso es tan familia. Es como que medio cliché. Que tiren la ceniza al mar y que le caiga encima la ceniza. Yo creo que eso es cliché después de la película. Bueno, sí. Debe ser por eso. Porque acá en ese momento nosotros habíamos horrorizado el cine. Ok. Debe ser por eso. Que ahora yo lo veo cada rato eso. A su amigo que le cae arriba los restos de su amigo. Y él se lo quita así. Que lo mataron por su pleito. Que lo mataron por ellos. Los nihilistas. Se murió por un enfadero. Igual de uno de ellos se cortó el dedo. Ay, Dios mío. Lo que hace la gente por el dinero, señores. Sí. Señores. Le quitan los cuartos al niño que no pueden pagarse la educación. Se cortan, lo veo. Las becas. Sí, eso es. Inhumano. Ah, Sanders. No, es la cosa de verdad. Pero es el mundo. Aunque ellos lo ponen todo exagerado. Si le den a live, pero... Es el mundo. El tipo se roba el dinero. Lo curioso es que él no se roba el dinero por la mujer. No, por favor. Él se roba el dinero para salir de la mujer. Ahí sí lo cogen, están haciendo algo. Ah, oye, oye a la profe Liz. Que no le gustó la película. No es eso. Es que ustedes se escuchan cinco minutos tarde. No puede hablar. Y yo sé que yo estoy así. Ay. No puede llover. Aquí no puede llover porque es un show cuando llueve. Hoy está malísimo mi internet. Pero nada, señora. Lo veo en el próximo cine. Tú los quiero y pórtense bien. Bye. 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 My life. ¿De dónde nos quedamos? Como cansados. Hemos faltado mucho. ¿Cómo es la quinta? Yo estoy diciendo. Yo ni sé lo que son semanas. Yo tengo una clase ya. No, porque esta semana por una semana de todo. Por una semana de todo. Por otra semana. Por otra entrega. O no, y ven por entrega ya. No, es por de... No, yo... Ah, bueno, sí, entrega. Yo tengo una entrega, pero... Pero yo la tengo desde que empecé el trimestre, entonces. ¿Cómo así? Yo estoy en vaina, en la tesis ya. Yo tengo que entregarla. Ya, eso es. Más nada. No hay punto medio. Tú la entregas o no la entregas. Ya. Ok. Pero la tesis es... Porque... Me voy a salir un poco, pero tengo curiosidad. Producción 2 se supone que se graba el corto de tesis, ¿verdad? Se supone. Y tesis, la materia de tesis la dan antes, un trimestre antes. Hay, verdad, eso que siempre dicen que Donnie está en el aire, pero hay una escena cuando, que es el único día como que a Donnie le va mal, que el día que él se muere, que... O sea, cada vez que presentan a Donnie, él hace una chusa, un strike, como sea, que tumba todos los bolos. Pero ese día, él deja uno para... Deja uno. Y se asusta. Exacto. Dice, esto nunca me ha pasado. Y lo interesante es que mientras él está jugando, él no está oyendo nada. Y tú puedes ver el balbuceo del personaje de Goodman. Y después, cuando él entra a tomar la conversación, él pregunta acá lo que está pasando. Entonces, ahí tú te pones los zapatos de él diciendo, mierda, pero es verdad, él nunca sabe porque él nunca lo oye. Entonces, él pregunta, ¿de qué ustedes hablan? Y él le dice, cállate. O sea, no nos ponen en situación. Porque está fuera de su elemento. A él le cuesta, o sea, a él le cuesta decir, no, porque esto, que esto y esto, para meter en la conversación, no, que está afuera, a mí no me importa. Y después, cuando se está muriendo, sí, a mí me importa ese pan. ¿Por qué? Pero el tipo lo quiere mucho. Muchísimo, por eso le dice que se calla cada rato. No, fíjate, en el momento... Si es amor, te tienen que doler, te tienen que doler. Que se va a encontrar con los nihilistas. Él lo defiende y se pone delante de él y dice, no te preocupes, que yo estoy aquí. O sea, tiene que dar la palabra cuando, en su puneda. Lo comerá. Esa película, los nihilistas, a veces dice que es lo más crítico de la película. A veces dice que donde la película se pasó, de ya no puede más. El supuesto judío, dándole, dándole trompa al supuesto nazi. Sacándole una oreja. Arrancó la oreja, sí. Canibalismo. ¿Cómo tú le arrancó una oreja? No puedo decirlo. O sea, claro que, o sea... Yo me imagino que todo el mundo puede hacerlo. Otra cosa es que alguien quiera hacerlo. Pero me imagino que se puede. Es que era un veterano de guerra, él estuvo en el lodo. En el lodo. En el lodo. No, andó el tuyo bien nada. No, pero es que tiende tiene. Es que yo no sé cómo uno puede... Porque ni siquiera es un filoso. Sí, se puede, pero es difícil. En la película te lo muestran, que es... Es duro un ratazo en eso, la verdad. Bueno, quien quiera donar su... El tipo se hubiera rendido mucho antes. Esos pobres infelices, que andan con una espada, dices. Tú le paga. Una espada. Igual es una samurái, esa vaga. Una cancara. Y se la tumbaron de una vez. Comenzó a pelear. Lo primero que hace es la espada. Pero es que eso no sirve ya. ¿Por qué tú crees que mejoraron para hacer más de fuego? Porque la espada no sirve en la guerra. Pero es que es el punto. Que este tigre siempre anda con una pistola encima y no tiene ningún tipo de miedo de usarla. Exacto. Y está loco por usarla. ¿Quién no? No. Él no encuentra una excusa, pues ahora. ¿Qué dijo? El americano promedio. Exacto. El americano promedio, definitivamente. Que defiende su derecho con un arma. Así él defendió las reglas del bolo. Porque tú eres una sociedad civilizada. Esto no es Vietnam. Aquí hay reglas. Aquí hay reglas. Y hay que cumplirlas. Eso es el monte de Vietnam, que no hay nada. Marca los ceros que usted pisó la línea. Por eso perdimos, por eso perdimos muchas vidas en el lodo. Para proteger las reglas. Las reglas del bolo. Exacto. Las reglas del bolo. Exactamente. ¿Qué? Yo todo decreto. ¿Tú sabes dónde notan las reglas del bolo? En la segunda parte de esta película. ¿Cómo que la segunda parte? Hicieron un spin-off hace como un año. En el personaje de Jesús. Ah, sí, un desastre. No, no lo mencione. Eso no pasó. ¿Cómo se llama esta película? Que tengo curiosidad. Bajo, eso no existe. Y la dirigió el mismo par de casa de Jesús. ¿Cómo se llama el tigre? Eso no existe. Eso no existe. Turturro. John Turturro. John Turturro. ¿Cómo el tiempo se lo ocurre hacer una película? Si era un violador de niños. Pero que él ya tiene cinco películas trabajando con Michael Bay. Tiene que habersele dañado la mente. Imagínate. De Jesus Rolls. Ahí sí, verdad. Que el tigre es... El de Transformers. El de Transformers. Sí, el de Transformers. Mira, mira, mira. ¿Qué obra de arte se cobre? Esa es la segunda parte. Guau. Ok, hablando de Jesús. ¿Qué ustedes creen que la película está diciendo del inmigrante? ¿Cómo que están todos? Que son unos violadores. Eso es lo que dicen. Que vienen a robar los empleos. Uno pervertido, violadores, pederastas. Que tienen que justificarse delante de todo el mundo. Y que tienen que avisar lo que son. Claro. O sea, esa es la visión fascista de la América postmoderna. Yo imagino que a Donald Trump le gustó mucho esta película. Seguro que sí. Porque también entendió. Su película favorita. No, porque... Porque ahí... Su película favorita es en Kane. Pero él se ve como Kane, ¿verdad? Por eso es que le gusta. Porque él se ve... Él se ve que él tiene una... Yo tengo una película. Eso es lo que él dice. O sea, yo veo a Jesús en esta película como la visión de lo que realmente este personaje de Jim Goodman cree que es un inmigrante promedio. Es lo que él, lo que él, la imagen que ellos tienen de... Que es lo que el americano tradicional, el hombre blanco, así que piensan del migrante. Por eso que este personaje funciona también. Además, tampoco no lo confirman. O sea, eso es lo que él dice. Mira, este tigre es un violador. No hay nada que te diga que... Nadie nunca te dice en la película que es un violador. Él dice que sí. Sí, él dice que sí. Él dice que te va a violar, él sí. Que se encueró. Pero él puede nada más agotar el pan y ya. Por eso le guiñó, qué sé yo. Puede ser el pájaro. Él tiene una uña muy interesante. Pajar, pájaro, no es violador. Pajar o es pájaro. Exacto. Pero te ponen un flashback de que él avisando por la casa que no es un violador. ¿Es un castigo de verdad? ¿Pero qué flashback ni qué diantro? Pero ese flashback está basado en lo que le dice el pana. Eso no es flashback. Eso se lo está contando. Mira, eso pasó porque yo lo digo. Igual que, mire, ella se se encuentró sola. Sí, yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de ella se encuentro sola, ¿verdad? Bueno. Ella se se encuentró sola, ella misma. La verdad, tiene el flow. Yo supongo que ella se se encuentró. No, el pana, yo sé que ella se se encuentró. ¿Cómo tú? Yo sé que ella se se encuentró. Yo estoy 100% seguro. Yo sé que este tipo camina. Yo nunca vi a un mentiroso más grande que este. Alguien dice, pero que no, no camina. ¿Tú sabes qué fue cool? Cuando le dicen al dude que se robaron a la tipa, no me acuerdo el nombre de ella, la rubia. Obviamente rubia. Que la música que tienen detrás es la lacrimosa de Mozart. Sí. Que es una canción sobre un trial en el fin del tiempo. Yo dije, oh, te están juzgando, no me digas. Lacrimosa desde el Requiem. Porque es todo un plan que él está montando. ¿Y qué plan es falso si tú tienes Mozart detrás? Ninguno. Mozart nunca lo ha fallado. Hay una teoría de que lacrimosa, ustedes saben que lacrimosa parte de un Requiem, una parte de una pieza que se hace para gente que se murió, o sea, pero no le dijeron, a Mozart no le dijeron para quién era. Y, por cuestión de la vida, él se muere componiendo lacrimosas. O sea, hay una teoría de que la persona que se la mandó era... Asesina. Ajá, exacto. Porque las razones de muerte de Mozart no están claras. Pero mira, mija, Mozart es un mito. O sea, de Mozart hay tanta vaina, como que Mozart es el fundador de los masones. Como que Mozart tocaba... En Doctor Who, Mozart... Poseído. Exacto, él llega a ser Doctor Who. ¿Quién es Doctor Who? Sablo, Nanón. ¿Qué película es esa? Doctor Who es una serie británica. El sci-fi más largo de la... Pero, Nanón, no sabe quién es Doctor Who. Doctor Who es de antes tuyo. Antes tuyo. Mire, Doctor Who se entrenó la misma semana que mataron a Kennedy. Para que tú estén unidos. Exacto, ya tú sabes. Al grado lo mataron y como dos días después, pum. O sea, que Doctor Who es Kennedy. No, 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 pero Doctor Who es británico. Puede ser. Bueno, es británico. Sería la mejor versión de Kennedy. Y después de 40 años, sigue viva la serie. Eso es una novela muy larga. ¿La serie de 40 años? Sí. ¿Por Inaruto? ¡Es que es Inaruto! ¡Es que Dragon Ball esté mal a algo! Eso me tomó de sorpresa. Lo que yo quería decir acerca de eso, cuando yo mencioné eso, es que en la escena, a The Youth nos mandan a dar el dinero, a buscar a la muchacha, cuando la misión es una misión suicida, porque no tiene realmente destino, porque el dinero no está. Por eso está haciendo la comparación. Eso es una buena teoría. Sí, él no va a cobrar los 20.000 dólares. Nunca. Él lo va a culpar. Él va a perder. En vez de ganar, lo va a salir trasquilado. ¿Qué fue lo que él le dijo? Lo que el de Big LeWosky le dijo un día. Ustedes no van a hacer nada en la vida. Ustedes ya perdieron su oportunidad. Nosotros ganamos. Big LeWosky lo cree. Entonces la hija lo desmascara. Dice, no, él nunca ha pegado nada. Yo le doy dinero. Del que le dé de mando mantenido. Era un jabladorazo. Era un jabladorazo. Yo me quedé como, ¿cómo tú puedes estar diciéndole el gasano a otro pan? Así tú. Men, es lo que se ha mentido. Que él no perdió la pierna en Corea. ¿Y ese tíger fue Corea? No, él quizás... ¿Y dónde la perdió? Al final él las tiene. John Couto lo levanta y lo tira. Él no camina. No es que él camine. Él no camina. Él ha perdido el uso de las piernas. Pero no las perdió las piernas. Pero yo creo que él no lo dijo de que yo perdí la pierna literalmente. Yo creo que fue que él se lastimó en la guerra. Y por eso ya no puede caminar. Pero lo dice como que piso una bomba. Sí, o sea, él exagera pila. Tengo la cabeza. Exacto. El pie block que tengo en la cabeza. Exacto. Pero el tíger es tan hablador que el otro pana, el blanquito, es parte de la mentira. Cuando él tiene la foto con la primera dama. Ah, sí, él también conoció el presidente, pero no había tiempo para la foto. Mentira. El mundo es hablador, la sociedad miente, todo el mundo miente. Yo no. El mundo es una mierda y mientras tú fumes, tengas tu tapete, todo funciona. Señora, yo estoy pensando todavía en la teipa que quería embarazarse, pero no quería que el padre criara al hijo, ni tuviera interés por al hijo. Sí, por eso ya vio al adulto como un perfecto candidato. Sí, pero... Nunca va a verlo, más nunca en su vida. Pero sí quería que sus genes fueran buenos. Ah, pero lejos. Ah, pero lejos. Quizá ella quiere... Quizá ella no quiere que... O sea, quizá... Como ella no le gusta a su papá, quizá por eso... Es una buena teoría. O sea, no quiere papá, para su hijo. Quiere criarlo ella porque no confía en los hombres. No confía en los hombres. Le gusta. Ella tiene daddy full. Exacto, daddy. Con esas mierdas de padre cualquiera tiene daddy. Por eso pinta así, una loca. Eh, eh, pero... Ella está iluminada. Exacto, los hombres nos sirven. Nosotros estamos ciegos. Es que ella ya sabe que los hombres nos... Es que ella ya sabe que los hombres nos sirven, entonces por si no quiere que los críen. Sí, toma para YouTube. Qué divertido. Sí. Hay cosas peores en YouTube, como aquel cierre épico de Robert. Bueno, ¿cuál es todo? ¿Cuál es todo? ¿Sabe cuál fue? No, yo soy Nanu, pregunto cuál es todo. Él sabe cuál fue.